Así que la naturalidad ante todo. ¿Y qué has aprendido desde entonces? Porque allí aprendiste un montón de cosas, pero se aprende tanto como después. No, 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 no voy a quitar un mito, no, nos aprende como, no sé, Operación Triunfo es un programa, una academia en la que te enseñan muchas cosas, pero donde realmente aprendes es cuando estás cara al público, cuando estás delante de la gente, cuando estás en un escenario y ves a la gente pidiéndote, bailando, y tú eres ahí, ahí es cuando tú realmente aprendes y le das al público lo que quieres. En una academia estás aprendiendo a la técnica, a hacer todo bien, pero donde realmente estás ahí aprendiendo es en un escenario dándolo todo. Oye, y ahora supongo que también estarás aprendiendo un montón, porque claro, encargándote de todo lo que tiene que ver con tu música, pues de repente dices, bueno, pero esta parte también existe en el mundo... Bueno, de esto se encarga más mi repre, el de prensa y todo eso, yo sigo haciendo lo que hacía antes, ¿no? Yo pongo mi voz, mi entrevista, mi cante y todo eso, ¿no? Tengo un equipo que está detrás, que es el que maneja todo lo que es la promoción y todo esto. Ahora sí estoy más puesta, estoy más puesta y ahora me entero de todo, ahora me entero de todo, 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 de lo bueno y de lo malo. Sí, 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 sí. Pero yo creo que malo hay poquito... Malo, hay muy, muy, muy poquito, casi nada. La verdad es que estamos teniendo muy buenas vibraciones y la gente está tomando muy bien este nuevo proyecto. Y bueno, supongo que también tendrás pensado cómo llevar a un escenario este nuevo espectáculo, estas nuevas canciones. Yo te he visto con bailarinas. Sí, 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 sí. Llevamos una coreografía que me costó dos meses aprendérmela. Fue algo muy difícil. Es un estilo de baile que se llama raga, que es como una danza africana. Me duele mucho el culo, mucho el pecho, ahí tú circulas dos cosas a la vez. Ahí como para romperte, ¿sabes? Sí. Y bueno, es una coreografía muy espectacular. Hay que estar en forma para hacerla, lo tengo que decir. Cuando me tiro a lo mejor un mes sin hacerla y lo hago en una televisión, al día siguiente tengo unas agujetas que no puedo ni subir los escalones. Lo digo en serie de verdad, ¿eh? Pero no calientas antes. Yo quería calentar, yo realmente caliento la voz. El resto como que lo tengo un poco ahí de lado, sí, sí. Madre mía. Así que los conciertos, cuando saque todo esto, creo que será mucho baile, que es lo que me gusta, mucho espectáculo. Mucha diversión. Yo creo que no vamos a estar quietos con Natalia. Y además esta canción van a hacer... Y todo el mundo levanta la mano, la coreografía lo hace, ¿sabes? Es verdad. Bueno, yo esto lo he de decirlo. Yo lo he pinchado en salas. ¿Ah, sí? Y la gente pota con él esto. ¿Ah, sí? ¿Es verdad? Hace... ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí. Hombre, me están diciendo por aquí. Yo estuve leyendo mi Facebook que dicen... Tía, a ver si hacemos una... A ver si alguien te hace o hacemos una versión un poco más... Más cañera. Más cañera. Yo digo, mira, lo propongo desde aquí. Si algún DJ lo que hace en plan más cañero, yo encantada. Pues nada, ahí queda el reto para los DJs. Que aquí en el Despertador evidentemente hay un montón escuchando. Pues mira, pues que no le enseña el Despertador y a mi Facebook, Natalia Rodríguez Gallego. Y a ver si lo podemos ahí también enseñar un poquito. Pues Natalia, para nosotros es un placer. Seguiríamos aquí contigo, pero sabemos que tienes otras citas. Señores, señores, los que nos están oyendo. Me están echando porque me estoy comiendo los pestiños. No, no, no. Vamos a echar a esta llena de aquí porque se va a comer todos los pestiños. Pero no decías que solo te habías comido uno. Bueno, eso está un poco más vacío, ¿eh? No, para nosotros de verdad que es un verdadero placer. Pero entendemos eso, que hay otros compañeros que también quieren estar contigo. Sí, sí. Y eso, no somos egoístas. Pero eso sí, te pedimos que vuelvas otro día para presentarnos más canciones, más sorpresas. Eh, tendré a presentar la canción que estoy grabando, ¿eh? Vale. Y como no me abran la puerta, la tiro. Aquí, bueno, la dejamos abierta ya directamente, ¿no? Sí, sí, la dejamos abierta y traemos rosquillas. O el próximo día las traigo yo. Vale, vale. ¿Vale? ¿Es un desayuno? Venga, va. Venga. Pues Natalia, un besazo grande y nos quedamos disfrutando con este Libérate. Un beso muy grande y a liberarse. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!